¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Les traigo un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a revisar a Ironhide de Home for the Decepticons clase deluxe. Espero que les guste este video. Y pues sí amigos, hoy vamos a revisar una figura de las películas ya que pues tenía demasiado tiempo que no revisamos una figura pues del Movieverse y pues el día de hoy tenemos a Ironhide de Home for the Decepticons. Que pues esta figura pues salió este, pues Home for the Decepticons era como una sub línea de lo que fue Revenge of the Fallen y pues igual salieron pues hay varios repintados y hasta incluso moldes nuevos que pues estuvieron bastante bien y pues igual una de las mejores líneas que tuvimos de figuras o de personajes de las películas ¿no? Este Home for the Decepticons y pues este Ironhide la verdad que no es la excepción, es una figura muy muy buena y pues por mucho tiempo o bueno sigue siendo una de las mejores representaciones de Ironhide ¿no? A pesar de que pues es clase, es clase deluxe. Yo siento que de los mejorcitos que hasta el momento tenemos pues es sin duda este, el de Home for the Decepticons que pues es el que tenemos aquí. También el estudio series está bastante muy muy bonito y este, también yo creo que el clase líder que salió para Dark of the Moon está bastante bastante bien. También el Masterpiece la verdad que pues no, no es la neta que creo que nadie pues ahí como que si estuvo, falló un poco o sea si falló ese, ese, ese Masterpiece de Ironhide ¿no? Más que nada por la parte del pecho pero bueno este, ahora si hablando de esta figura pues como les digo es un clase deluxe pero pues este pues si se siente un poquito más chiquito de lo, de lo normal ¿no? De hecho aquí tenemos a este, a Swindle de Transformers Animated y pues vemos que pues si es un poquito más chiquito pero pues si es como que más, se ve más tosco este, este Swindle ¿no? Y aparte de que pues este, como esta es una figura de las películas pues se siente más delgadito y pues se podría decir que es una figura pues más como geunizada pues se ve pues un poco más, este, más cuadrado ¿no? Pero bueno, ahí está y pues bueno aquí lo podemos ver, ya son las únicas figuras que traje para su comparativo en modo vehículo, este, ahora si que lo demás viene pues en modo robot ¿no? Ya la comparativa pues chida, este, detalles, este, aquí podemos ver que pues este, ahí ver, ahí se, se vio este medio, medio brusco ese cambio de, de luz pero pues es que lo tengo que hacer para que pues se puedan ver todos los detalles de la figura Pero bueno, este, como ven pues los cristales es de un plástico pues translúcido azul, bastante padre, es un azul transparente, en la esquina del cristal pues vemos que tiene un símbolo, un símbolo autobot En la parte de acá, acá del frente vemos que es una GMC, me parece es que es Topkick, si no mal recuerdo, o sea ya, ya no este, no estoy tan seguro del todo En la parte de abajo pues no podemos ver absolutamente nada del modo vehículo, más que pues estas que son las, las, los pies, pero pues igual, o sea, se, igual no, no es tan notorio ¿no? En la parte de atrás pues vemos que están los faros pintados de color rojo, eso se ve bastante, bastante bien Y pues igual en la parte de acá pues tiene lo que son este, las estas, los escapes ¿no? que pues se pueden alzar eso, más que nada para la transformación Y pues la verdad que la figura gira bastante bien y pues esos vendrían siendo todos los detalles Es de un color negro, aunque pues sí, en las, estas partes que están pintadas de, del color, de este plástico translúcido Pues aquí están pintadas de color negro y pues sí llega a haber una cierta diferencia Que aquí en la cámara pues como que no se nota, pues no se nota tanto ¿no? pero pues bueno, así las cosas ¿no? Así que pues bueno, aquí vemos que gira bastante bien y pues tiene, la verdad que está, está bastante bonita esta camionetita ¿no? Así que pues bueno, una vez que ya les mostré este, todos los detalles en su modo pues vehículo Pues vamos a proceder a el modo este, pues a su modo robot así que pues bueno, vamos a transformarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos aquí ya tenemos en modo robot a Ironhide y pues la verdad que o sea está muy muy bonito como les decía a pesar de que es clase de looks esta figura pues representa al 100 lo que es el personaje de Ironhide pues en las películas ¿no? Ahora no estoy tan seguro o ya no recuerdo si se los había dicho pero esta es una versión que no sé yo ni cual sea ya que pues la versión original de Home for the Decepticons pues así como la están viendo en pantalla con la parte de las piernas pues con un gris más que nada tirándole al azul Y pues tampoco puede ser la movie de Best porque tiene unos detalles pues diferentes a los que tengo en esta figura así que no sé si este güey sea un exclusivo o algo por el estilo O no sé a lo mejor y si es la original de Home for the Decepticons solo que pues el gris o sea porque no creo que esté amarillentado o sea se vería luego luego pero pues no o sea el plástico es así No sé me tocará investigar cuál es esta versión pero pues bueno el punto es de que pues es un molde que está muy chingón ¿no? Ahora comportativas de tamaño pues aquí lo tengo con Wheeljack de la película de Bumblebee con este con Bumblebee de 2007 de Estudios Series Ok a ver vamos a quitar estos güeyes con este Ratchet de clase de Lux de Dark of the Moon y también aquí vamos a quitar al Bumblebee bueno ahí vamos a dejarlo con este Jazz de 2007 Y pues bueno aquí tenemos a los cuatro Autobots principales de 2007 que pues ya nada más me falta un Optimus que digo tengo el clase de líder de Revenge of the Fallen pero pues no lo traje para aquí para el video Y aparte de que pues ese güey está muy grande así que necesitaría encontrar o el Optimus de pues un Voyager de Estudios Series o si no el de Home for the Decepticons de la misma línea de Ironhide Que la verdad ese Optimus la verdad que está muy muy bonito solo que pues no lo he encontrado a un buen precio porque igual está medio difícil de encontrar Pero pues bueno ya irá saliendo y pues si no la verdad que está bien así o sea este no me importa tanto la escala en las figuras de las películas no o sea con que sea una buena representación estoy bien no Este y pues bueno aquí lo tengo con Ratchet de la película de Bumblebee que pues vean este güey como es blanco desenfoca luego luego que lo traigo a la cámara Pero pues bueno ahí está y de hecho algo que me he notado es de que el mío no se ha amarillentado y eso está muy bien o sea o al menos en el mío no he visto que haya así como ciertas cosillas que se noten amarillentas o algo así Así que muy bien mi Ironhide mi Ratchet perdón me salió me salió chingón y no se ha amarillentado pero bueno este ahora sí hablando ya del Ironhide pues este vamos a proceder a mostrar pues los puntos de articulación Articulación que pues igual tiene varios no como bien tiene rotación aquí en los brazos tiene articulación en el codo rotación en las muñecas lo puedes poner en T-Pose si tú quieres Este también tiene rotación en los brazos bueno no más que nada aquí ya lo estoy destransformando este pero bueno tiene una articulación hacia atrás Este puede hacer un split completamente tiene rotación en los muslos tiene articulación en la rodilla Un pequeña inclinación de pivote pero pues digo la verdad que está bastante bastante bien Y pues puede hacer el pie hacia adelante no pero pues esto es más que nada que por parte de la transformación Esos vendrían siendo los puntos de articulación ah bueno y el de la cabeza que pues puede voltear hacia arriba y eso está muy muy bien Un poquito hacia abajo y pues rotación completamente hacia los lados está bastante bien Ahora este a este wey igual tiene un accesorio que pues es este pequeño drone Que me parece que este wey o este pequeño accesorio hace referencia a una de las armas que traía en el juego de Revenge of the Fallen No estoy tan seguro si a ver es que igual aquí está medio difícil este sacar esta parte de aquí pero bueno este como les decía Me parece que este wey este accesorio se le incluyeron por el por más que nada por el juego Pero pues no sé o sea no estoy tan seguro si si es así pues ahí voy a estar poniendo una imagen aquí en pantalla Porque yo me acuerdo que a veces jugaba en el en el juego de me parece que era de Xbox de Transformers Revenge of the Fallen Y cuando elegías el personaje de Ironhide podías poner como un pequeño drone o una pequeña como torreta en el piso Y es lo que me como que me llega a hilar de que es por eso de que lo pusieron en este wey Pero bueno quien sabe no puede que este tenga razón no puede que este pendejo pero bueno Y bueno este wey se lo puedes poner en la parte de acá y pues igual se oculta en su modo vehículo O sea lo puedes dejar ahí y no pasa absolutamente nada o sea no afecta a la transformación Y pues de detalles ya para finalizar con el video pues vamos a alzar tantito la cámara Y pues ver que igual o sea vean esa cara o sea se ve bastante bastante bien Tiene ciertos detalles aquí como en cobre en un azul metalizado en las partes de las piernas pues de color plata O sea la verdad que este Ironhide está chulo de bonito a mi me gusta demasiado y por mucho tiempo De hecho le estuve buscando de este un rato hasta que pues hoy el día el mismo día que estoy grabando este video Pues le encontré en el puesto de Humberto MQ me lo vendió y pues me lo traje para la casa no Porque la verdad que este me gustaba mucho no sé que tiene este wey que me que siempre me llamó la atención Nada más que pues no lo podía haber encontrado en un buen precio no Aparte de que es una versión que pues los colores le favorecen y me gustan más que la versión que yo tenía este Como conocida no que pues era la de Humphrey de Decepticon con pues con estas partes pues un poquito más como pues como azules no Pero pues bueno este amigos la verdad que es una figura que yo les recomiendo demasiado Es un Ironhide bastante bueno si ustedes no tienen el estudio series o el clase líder de Dark of the Moon Este les recomiendo que se busquen este o sea la verdad que no le pierden nada o sea está bastante chido Solo que pues si más que nada pues como que le afecta después es de que es un deluxe no Pero pues igual no le quita de que es una gran figura Ya saben que si les gustó este video denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video Soy Dark Primus TF, este es Ironhide de Humphrey de Decepticons y nos vemos hasta la próxima, bye